Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 2 de la telenovela turca mujer. Comencemos. El segundo capítulo comienza con Bajar. En la noche ella ve a sus hijos un poco desanimados y les dice que sería buena idea si van a un parque de diversiones y comen allí lo que han preparado de cena. Los niños sonríen y los tres van al parque. Al llegar, Nisan se encuentra con una amiga llamada Elif y su madre. La amiga de Nisan tiene puesto un hermoso traje de princesa. Nisan le dice que es un lindo disfraz y que ella no compró uno porque está jugando con su hermano a ser invisibles. Entonces si compra algo la verán. Elif le dice que no tiene puesto un traje de princesa e igual es capaz de verla así que no es invisible. Nisan se siente mal y mira a su madre. La madre de Elif mira a Bajar y le da dos manzanas caramelizadas a Nisan y Doruk. Luego ellas se van. Bajar se sienta con sus hijos y guarda las manzanas en su maleta. Luego saca la comida que preparó en casa y los tres comen. Después de terminar vuelven al apartamento y Bajar ve una nota del dueño avisándole que debe pagar unas cuotas por adelantado. Al día siguiente Bajar busca a Yusuf para hablar acerca del dinero, pero como no se encuentra Bajar habla con Arif, el hijo de Yusuf. Arif ocupado le dice que solo le deje el dinero a él y se vaya. Bajar le dice que no es justo que le estén cobrando más dinero, pues ni siquiera hacen mantenimiento, no hay portero y todo está siempre sucio. Ella le pregunta a Arif si puede limpiar el apartamento de él a cambio de esa cuota, pues Yusuf le contó que su madre está enferma y no puede hacerlo. Arif se enoja y le dice que no intente pasarse de lista. Si no va a pagar la cuota, entonces será mejor que desaloje el apartamento. Bajar no dice nada y vuelve al apartamento con sus hijos. Al entrar ella les pide que se alisten porque irán a jugar con Yelis y sus hijos, pero antes harán una parada. Bajar, Nisan y Doruk van a una librería. Allí Bajar pone a la venta algunos libros que guardaba de Zarp. El dueño de la librería le dice que son libros valiosos, pero solo le puede pagar 150 liras por ellos. Bajar le dice que está bien. Ella encuentra dentro de un libro unas fotos de Zarp en las montañas. Bajar no puede evitar recordar un día que caminaba por el mercado con él. Zarp no la dejó ayudarle con las bolsas y le dijo que tenía que cuidar lo más preciado para él, así que mejor solo ocupará sus manos tomando las suyas. Ella sonrió y él la besó. Bajar llega con sus hijos al parque y saludan a Yelis y sus hijos. Los niños van a jugar mientras Yelis le cuenta a Bajar que tuvo una cita con un hombre y verá cómo siguen las cosas, pues prefiere estar con alguien que ser madre soltera. Bajar le dice a Yelis que ella nunca volvería a casarse y si es por el dinero entonces trabajará el doble. Bajar le dice que de hecho consiguió otro empleo, pero es en la noche y no sabe qué hará para no dejar a los niños solos. Yelis le pregunta si no tiene familia que la ayude. Bajar le dice que no ha visto a su familia en 20 años. Yelis la mira y le dice que tiene una amiga que trabaja de noche y lo que hace es darle pastillas para dormir a sus hijos. Ella le dice a Bajar que no significa que lo deba hacer, pero es por eso que prefiere estar casada que recurrir a las pastillas. Bajar no dice nada y mira a sus hijos. En la noche vemos a Bajar trabajando como mesera en un restaurante. El empleo es muy demandante, debe soportar malos tratos de parte de los clientes y gritos de su jefe. Al terminar el turno Bajar camina tarde en la noche por calles peligrosas llenas de maleantes que la persiguen. Ella debe correr hasta que finalmente llega a casa. Antes de entrar, ella escucha gritos de Doruk diciendo mamá. Bajar se preocupa y entra rápidamente. Ella encuentra a Doruk en el piso y lleno de miedo pues se ha ido la luz. Nisan estaba con la vecina que vive en el apartamento de enfrente llamada Seida. La pequeña entra llorando y le dice a su madre que estaba asustada y al ver a Doruk dormido solo salió. Bajar los abraza y llora también sin saber qué hacer. Seida la mira con arrogancia y le dice que debería darle vergüenza dejar a sus hijos solos. Es un nuevo día. Bajar va a una oficina y le dice a un hombre que fue porque escuchó que allí brindan ayuda económica a familias de bajos recursos y ella necesita ese apoyo. Bajar le da al hombre el comprobante de sus ingresos. Además, ella le dice que tiene dos hijos menores de edad y con solo un empleo no le alcanza. El hombre le pregunta si no tiene ayuda de su esposo. Bajar le dice que su esposo murió. Otro hombre en la misma oficina le pregunta cómo murió su esposo y si no tiene más familia. Deben escribir detalladamente el expediente para ayudarla. Bajar, un poco incómoda, le dice que él murió en un accidente y eso fue todo. Su padre murió y a su madre no la ha visto en 20 años. El hombre le dice que son muchas las personas que van a pedir ayuda económica. Hay mujeres que van allí con casos más graves. Él le dice a Bajar que mejor vuelva luego, pues a veces hay benefactores que ayudan a familias pobres y podrían tener suerte. Bajar, muy triste, le dice que si no la ayudarán, entonces que toma de su bolsillo así sean 20 liras y se las dé. El hombre la mira muy sorprendido y Bajar le dice que por sus hijos es capaz de cualquier cosa. Ella extiende su mano y el hombre no tiene otra opción que darle dinero. Avergonzado y triste, Bajar toma a sus hijos y van a comprar algo de comida en una tienda. Nisan le pide a Doruk que no tome golosinas porque no lo pueden pagar. Ella le dice a su madre que mejor la esperarán en el estudio fotográfico. Bajar les dice que está bien y mira con mucha tristeza el dulce que Doruk quería comer. Por otro lado, vemos a Sirin en el estudio fotográfico. Ella ve en la vitrina una foto familiar de Zarp con su familia. Sirin toma fotos de esta y en ese momento Nisan y Doruk llegan y se paran a su lado. Nisan le pregunta a Sirin si le gusta la foto familiar en la que aparece su familia. Allí su madre estaba embarazada de su hermano y su padre estaba a su lado. Sirin la mira completamente sorprendida. Luego mira el dibujo que hizo de Zarp y sale corriendo sin darse cuenta que ha botado al piso el dibujo de una pera. Nisan lo recoge y lo mira. Bajar vuelve con sus hijos y les da dos chocolates que ha comprado para ellos. Bajar y los niños se dirigen a la gobernatura. Ella visita de nuevo la oficina de Musa. El hombre es el que le pidió ayuda económica y le pregunta si ha sabido de algo un benefactor. El hombre le dice que sí. Un benefactor los contactó para ayudar a una familia de bajos recursos, pero tienen unas condiciones. Entre ellas es investigar a la familia para ver cómo viven. Musa le dice a Bajar que anote la dirección de la casa de su madre, pues deben comprobar que no recibe ayuda de ella. Bajar lo piensa. Ella no quiere saber nada de su madre, pero luego de ver a sus hijos sabe que debe hacerlo. Ella anota la dirección y finalmente le devuelve el dinero que Musa le había dado. Bajar se disculpa por su comportamiento y sale de la oficina. Pasan las horas y Bajar recoge a los niños en el colegio. Ella recibe una llamada del señor Musa y le dice que se encargará de arreglarlo. Bajar mira a sus hijos y les dice que deben ir a un lugar antes de ir a casa. Los tres llegan a casa de Hatice, la madre de Bajar. Ellos son recibidos por Ember, el esposo de Hatice, quien tiene una sastería en la entrada de la casa y quien sufre de demencia. Él ve a Bajar y la reconoce de inmediato. Ember los lleva a la sala y le dice a Bajar que no se han visto en muchos años. Él dice que recuerda cuando su esposo Zarp fue a la casa para hablar con Hatice con la intención de que se reconciliara con ella. Recuerda que Hatice fue a la cocina y le entregó a Zarp una bolsa llena de peras para que se las llevara a su hija que tanto le gustaban. Bajar al escuchar lo de las peras comienza a derramar lágrimas. El capítulo acaba con Hatice. Ella llega a casa y Ember le pide que siga pues Bajar y sus hijos han ido a visitar. Hatice queda sorprendida al ver a Bajar y a dos niños en la sala. Ella le da a los niños dos helados que compró y se sienta en una mesa a solas con Bajar. Bajar le dice que está pidiendo una ayuda económica al gobierno. Ellos pidieron el número de su madre pero luego la contractaron y le dijeron que su madre había dicho que sí tenía los medios para ayudarlos. Bajar le dice a Hatice que no necesita su ayuda. Lo único que quiere es que les diga que no tiene los recursos. Hatice le dice que está bien si eso es lo que quiere. Ella le pregunta a Bajar cómo está su esposo. Bajar le dice que ya no están juntos. Hatice le pregunta si acaso se divorció y por eso está solicitando la ayuda. Debe ser difícil vivir así. Bajar la mira fijamente y le dice que a ella no le cuesta criar a sus hijos. A veces es duro cuando debe correr por todos lados con una carriola y sus mochilas pero a ella no le queda grande su papel de madre. No como a otras personas que sí les costó serlo. Hatice la mira y no dice nada. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Gracias!